Es demasiado importante que empieces desde ahora a manifestar la vida que quieres tener. Y ojo con esto, hago una pausa. Muchas personas dicen que manifestar no funciona porque las cosas no van a caer del cielo. Y es algo obvio, se trata de manifestar pero también de entrar en acción. Yo les pongo un ejemplo, a mí me encanta la espiritualidad, yo siempre hago limpiezas energéticas, leo el tarot, en fin. Pero el hecho de que yo me haga un baño energético no quiere decir que me vaya a ayudar en la vida mágicamente porque sí, porque ya. Si yo me hago un ritual para abrir los caminos, para encontrar un trabajo y me voy a acostar, pues el trabajo no va a llegar a tocar la puerta de mi casa. Se trata de entrar en acción. Todo esto es un plus, es una ayuda extra, ¿ok? Perdón si me sulfuro un poquito pero es que hay gente que no entiende. Entonces yo quiero darles un ejemplo, es como los quemadores de grasa que de nada sirve si tú no haces ejercicio. No vas a quemar grasa porque sí. Si tú haces un déficit calórico pero no entrenas, pues no vas a tener un abdomen marcadísimo, no vas a tener un cuerpo definido, ¿ok? Todo es un complemento. Yo hago mis limpiezas energéticas, mis rituales para abrir caminos, pero salgo a buscármela, a guardiármela porque no me voy a quedar acostada esperando a que todo me llegue. Solo una ayuda. Ahora no vayan a decir, ay, entonces si tienes que salir a buscar las cosas, ¿para qué hacer los rituales? Es que es un complemento. Tú haces eso, te ayudas energéticamente o manifiestas pero sales a buscar. Si estás manifestando, encontrar una pareja, mi amor, la pareja no va a llegar a tocarte la puerta de la casa. Sal, sal con amigas, a una biblioteca, alguna cosa. Y eso que ya hiciste te ayuda, te ayuda a que puedas encontrar a esa persona correcta, ¿ok? Te da ese empuje. Si haces un ritual para buscar trabajo, sal, ve a esa entrevista y lo vas a conseguir porque ya te ayudaste energéticamente, ya tomaste la acción, ya está el complemento perfecto. Es como si usas una faja, pero a la vez también haces el ejercicio y te cuidas a la alimentación, todo va a ser mucho más rápido. Quiero que me entiendan de ese punto. Ahora, a lo que yo iba con este video es que de todos los métodos de manifestación que existen, hay uno en particular que a mí en lo personal me ha servido bastante. Y obviamente pues se los quería compartir y es el de hablar en presente afirmativo como si ya tuviéramos las cosas. La verdad, yo a veces no tengo mucha paciencia como para ponerme a escribir cartas al universo. No se me da muy bien. Entonces yo el consejo que les doy es que no se obliguen a hacer cosas que no sienten de corazón. Si a ti te da presa, como a mí, sentarte a escribir toda una carta al universo, gracias porque ya tengo tal cosa, pues no lo hagas porque la idea es hacerlo con fe para que sirva. Si lo haces por hacerlo, no te va a funcionar. O sea, a mí lo que me gusta hacer y lo que me ha funcionado mucho es, como les digo, hablar en presente afirmativo. No escribirlo, hablarlo. Lo bonito es que en mi casa, en mi familia, me ayudan mucho con eso, me apoyan mucho con eso. Entonces, un ejemplo, si yo quiero a la semana que entra viajar, no sé, al mar, entonces yo hablo como si ya esto hubiera ocurrido. Entonces yo puedo hablar con mi mamá, con mi hermano y decirles, estuvo espectacular el viaje, me fue súper bien, la pasé súper bien con mis conocidos, con mis amigos, pasamos un rato muy agradable, me bronceé, etcétera, 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 como si ya hubiera ocurrido, aunque no hubiera ocurrido. Pero pues aquí en mi casa ya saben que soy así, que hablo como si ya hubiera ocurrido y me siguen la cuerda. Y eso se cumple. Se los digo, de verdad, háganlo con fe. Hablen como si ya eso les hubiera ocurrido. Si ustedes quieren un vehículo, pues imagínense que ese vehículo está ahí parqueado fuera de su casa, visualícenlo, imagínenlo. Si ustedes quieren ser una persona millonaria, exitosa, con mucho dinero, lo que sea, lo que significa para ti el éxito, pues visualízalo de esa manera, compórtate de esa manera, piensa de esa manera, piensa que tienes miles de dólares en tu cuenta bancaria, pero es cuestión como de pensar. A mí me sirve más eso, me ha servido más eso que escribirlo, pero si a ti te sirve de otra forma, pues es totalmente respetable. Simplemente les quería compartir lo que en verdad a mí me ha funcionado bastante.